Muchas personas se han preguntado a través de los años por qué a los mexicanos se les considera como unas personas chingonas. Existen múltiples motivos que justifican ser nombrados de esa manera. A continuación, hemos recopilado las principales razones para ser considerados como las personas más chingonas del mundo. Hola, has llegado al canal de Runacio, hoy vamos a revelarte por qué los mexicanos son chingonas. Los mexicanos son una de las razas más chingonas del mundo. No solo porque son considerados unos guerreros, sino porque también son unas chingonas en la vida. Aquí te dejamos algunos motivos de por qué los mexicanos son chingonas. Primero, son unos guerreros. Desde la época de los aztecas, los mexicanos han demostrado ser unos grandes guerreros. Han luchado contra invasores, contra el gobierno y contra la injusticia. Y la mayoría de las veces han salido victoriosos. Eso se ha reflejado hasta el día de hoy, ya que no se rinden ante los problemas, sino que luchan día a día por un mejor futuro. Segundo, saben cómo disfrutar la vida. Saben que hay que aprovechar cada momento y vivir al máximo. Por eso, tienen una de las fiestas más grandes del mundo, el Día de los Muertos. Tercero, tienen un gran sentido del humor. Tienen la habilidad de reír incluso en los momentos más difíciles. Y es que el humor es una de las cosas que nos ayuda a superar las adversidades. Cuarto, saben cómo cuidar a la familia. La familia es uno de los pilares más importantes de la cultura mexicana. Tienen siempre presente que la familia es lo primero y que se debe cuidar a toda costa. Antes de continuar con el desarrollo del contenido, recuerda darle me gusta al video, te suscribas al canal y en los comentarios nos dejes tus inquietudes. Quinto, son unos apasionados. Les gusta vivir la vida con intensidad y pasión. Esto se puede ver en la música, en la literatura, en el arte, en la política, en el deporte, etc. Los mexicanos son apasionados en todos los aspectos de la vida y esta es una de las razones por las que son chingonas. Sexto, les gusta ayudar a los demás. Los mexicanos son considerados unos seres humanos muy solidarios. Les gusta ayudar a los demás, especialmente a aquellos que lo necesitan. Séptimo, tienen una gran fe. La fe es uno de los pilares de la cultura mexicana. Tienen fe en sus tradiciones, en la religión y en la gente. Además, tienen una historia rica y una cultura vibrante que los hace únicos. Tienen un país diverso, con gente de todos los colores y credos, pero unidos por un amor común por México. Otro aspecto a destacar es que los mexicanos también son muy creativos e imaginativos. Los mexicanos han sabido aprovechar al máximo sus recursos y han creado una cultura rica y variada. Siempre están buscando nuevas formas de expresión y de hacer las cosas. Octavo, saben cómo disfrutar la comida. La comida es una de las cosas que más les gusta a los mexicanos. Saben que la comida no solo es sustento, sino también placer. Por eso, se toman el tiempo de disfrutarla. Noveno, son amigables. Otra de las razones por las que los mexicanos son chingons es porque son amigables. Si vas a México, es probable que te inviten a comer y a tomar unas cervezas con ellos. En conclusión, los mexicanos son chingons porque son una nación orgullosa, trabajadora y alegre. Se unen para superar los problemas y luchan por un mejor futuro para todos. Espero que este contenido te haya sido útil y recuerda darle me gusta al video, así como nos dejes tus comentarios y te suscribas a nuestro canal para seguir disfrutando de mucha más información.